Lanzamos un programa que es de huerta en casa, donde quisimos hacer una actividad familiar, sobre todo en este momento que hay que pasar más tiempo en casa, todos juntos, para que se pueda trabajar en familia y dar un mensaje de volver a las raíces, de poder cultivar nuestros propios alimentos y sacar un poco a nuestros hijos de la tecnología y que puedan plantar y ver los tiempos y esperar que broten, o sea, es un programa muy lindo. Tuvimos más de 10.000 inscriptos, el programa ya terminó, estamos entregando los últimos inscriptos que quedaron pendientes de entrega en el programa y volveremos para la primavera con las semillas de verano. Creemos que también va a ser muy exitoso en primavera, la verdad nos mandan muchísimas fotos los vecinos con la huerta, con sus niños trabajando y dentro de ConSanfer seguimos promoviendo el cuidado del medio ambiente, donde también tenemos muchas huertas que vamos avanzando, cada vez en tener más en un distrito, las próximas que vienen son en la iglesia Aranza Sud de San Fernando y en el cuartel de bomberos, donde bueno, ahora nos vamos a demorar unos días en terminarlas, porque bueno, tenemos este aislamiento, pero bueno, esto se va a ir replicando en todo el distrito, así que estamos muy contentos, todos los vecinos quieren participar. Es gratuito para todos los vecinos de San Fernando, por el tema de la cuarentena, este primer lanzamiento se hizo a domicilio, o sea, se entregaban para que no haya movimiento de gente, o sea, se fueron entregando casa por casa de los vecinos que nos han pedido las semillas.